Mi nombre es Franco Martínez Levis, soy presidente y cofundador de Puna Bio. Aprovechando que también debe haber muchos que no conocen tanto de la empresa, hoy vamos a explicar un poco más la historia de la empresa y qué nos lleva a estar acá. El origen del nombre es La Puna. Nuestra empresa lleva cuatro años a nivel de empresa constituida, en 2022 hay un congreso científico en Berlín que presenta miles de investigadores y no solo empresas, pero miles de investigadores presentan innovaciones a nivel de sustentabilidad y salimos en el área de sustentabilidad, salimos en el descubrimiento científico del año. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.